Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y seguimos todos conmocionados por lo que ha pasado esta madrugada en Chuchufindi, este convoy que custodiaba el transporte de combustible que fue atacado, murió un militar en el Ministerio de Defensa, va a dar una hora de prensa a los ocho cuarenta y cinco para dar más detalles de lo ocurrido. Asambleísta, buenos días. Esto demuestra que que muchos puntos del país no fueron tomados necesariamente por una protesta de reivindicación social. Aquí hay otros intereses y aquí hay otra gente participando. Milton Everito, amigos de la radio, esto confirma aquellas alertas que pusimos hace algún tiempo de que se preparaba un atentado, de que se preparaba mil atentados, de que se preparaba un golpe, de que se buscaba sacar a un gobierno legítimo con todos los errores, una autopista de errores a través de distintos mecanismos sin descuidar estas acciones terroristas. Casi de forma simultánea mientras en el escenario de la basílica del voto nacional, los líderes de la movilización pacífica y de la resistencia levantaban las voces de paz y diálogo, sus similares líderes, dirigentes de Chuchufindi, de la vía al ITT, atacaban de forma bárbara, terrorista, con escopetas de perdigones, un convoy militar. El resultado es un militar asesinado, asesinado, ese es el nombre, varios militares y policías heridos por perdigones que no utiliza la fuerza pública, vehículos incendiados. Esto mientras estamos ahora de que la Asamblea Nacional, en medio de discursos empobrecidos, de belleza, huérfanos, de musicalidad, costosos, porque que el país le, el país sepa cuánto cuesta escuchar esos discursos de algunos legisladores, veinte mil dólares diarios y mensuales, eso factura el pueblo ecuatoriano por un legislador con sus asesores y asistentes. Este ataque, ¿de dónde viene? O sea, estamos hablando de un momento, como usted escribe, donde por un lado se negocia, donde por otro lado se busca la salida del presidente. ¿Por qué atentar contra un convoy que lleva combustibles para desbloquear un poco el país? Porque algunas provincias están realmente aisladas y no tienen prácticamente ya ni alimentos. O sea, ¿cuántos puntos de de la plataforma de lucha de los diez, de la agenda de diez, consiguen con perdigones? ¿Cuántos? ¿Cuántos centavos de dólar bajan el precio a las gasolinas con perdigones? No, Milton, no. Lo que está aquí es una conspiración terrorista. ¿Acaso envenenar, contaminar con hidrocarburos los tanques de agua en la ciudad de Ambato? ¿Es una acción de resistencia para presionar al gobierno? ¿Acaso paralizar la industria petrolera? Si el día de hoy, justamente, Milton, esos tanqueros con combustibles estaban siendo dirigidos a los campos petroleros para impedir que se paralice la producción, como ayer alertó el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Energía, que si no se resuelven estos problemas, hoy el cien por ciento de la producción petrolera estará en cero. Esa es una acción de protesta y resistencia, ¿no? Haber incendiado un cuartel policial y haberse robado armas de este cuartel en el Puyo, esta es una acción de resistencia. Ver a hombres y mujeres encapuchados en los barrios de Quito con pistolas y fusiles, ¿esta es una acción de protesta? Aquí, reitero, hay una conspiración golpista liderada por narcopolíticos y en eso tiene toda la razón el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Que busca que caiga el gobierno. Que busca que caiga el gobierno, porque justamente este gobierno, con todos los errores, ha dado uno de los mayores golpes a las operaciones criminales del narcotráfico. Y las cifras son clarísimas. En seis, en ocho meses, tenemos trescientas toneladas incautadas, me refiero a cocaína y otros estupefacientes, que son siete veces superiores a los que normalmente en el gobierno del prófugo se incautaban. Porque el golpe que le dio la policía y el gobierno de Lazo a uno de los carteles más siniestros y peligrosos de este país, como Arisco Nueva Generación, liderado por Leandro Norero Tigua y sus vínculos con la piscina, ¿sí? Ese golpe realmente casi les llega al corazón de este grupo mafioso. Son estos sectores coludidos los que tienen que responder ante la justicia, los que tienen decenas de expedientes abiertos en la fiscalía. ¿Cuál era el objetivo de asaltar la fiscalía, de intentar quemar la fiscalía con el mismo modelo, método y mecanismo que hicieron ya en dos mil diecinueve con la Contraloría General del Estado? Bueno, el gobierno no cae solo, el gobierno no cae a menos que haya un baño de sangre y el presidente decida renunciar, o las fuerzas armadas le quiten el apoyo como ocurría antes, o la Asamblea Nacional de Paso al pedido del correísmo. Conjugaron todo, hicieron un cóctel peligrosísimo con mezcla de insurrección y estas formas bonapartistas que ahora se intentan ensayar, ¿no? Una salida constitucional, un golpe constitucional, como hablan los demócratas del del correísmo, pero que para que la gente nos entienda y nosotros nos entendamos, ellos construyeron la narrativa y construyeron el escenario de conmoción social y política, es decir, en sencillo, ellos envenenaron el agua, llevaron el paciente al hospital, como no podían llegar las medicinas al hospital, el paciente falleció, llevan a la funeraria, como no pueden tampoco en la funeraria darle cristiana sepultura luego, ahora invocan a Dios y el diálogo. Acabo de leer al señor Pavel Muñoz, y créanme que me salen lágrimas, lágrimas de dolor, de impotencia. Este señor, estos señores, que son los que crearon la conmoción social y política, utilizando incluso recursos terroristas, como estamos viendo, llegan ahora al punto de decir, gracias a nosotros, es que se ha abierto una mesa de diálogo en la basílica del voto nacional. O sea, no hay más top, ¿sí? Diez en sí mismo. Ahora, Fernando, respecto a estos, por ejemplo, estos ataques a este convoy militar, parece que estas personas tienen información estratégica para hacerlo, y si es así, ¿cómo lo consiguen? ¿Quién los financia? Eso, por ejemplo, ¿cómo sabían que un convoy militar llevaba combustible para impedir que colapse y se paralice operaciones petroleras en un bloque importante? ¿Quién sabía? Esta no es una acción de ciudadanos comunes y corrientes, si vale el término, es una acción deliberada, preparada, por personas que saben, y ya lo hicieron el año dos mil diecinueve, varios de esos actores terroristas fueron procesados cuando paralizaron la industria petrolera en octubre del año dos mil diecinueve. Se queda claro que aquí hay una mano siniestra, aquí hay la mano de acciones, de organizaciones terroristas que han sido preparadas. El propio ministro del interior lo ha señalado, aquí hay organizaciones terroristas que están actuando. Es más, días antes de la paralización fueron detenidos varios ciudadanos acusados de pertenecer a una suerte de guerrilla urbana, me refiero a estos señores guevaristas que son muy cercanos al mariateguismo. Hoy retoman la sesión a las once de la mañana, se está dilatando la votación por parte del presidente Saquicela uno, dos. Se supone que no existen los noventa y dos votos. ¿Me da ese pensar que el comunicado del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática podría a estos dos bloques hacerles cambiar de parecer la situación? No creo. Yo confío en que la posición del Partido Social Cristiano y Izquierda Democrática está alineada con la letra de la Constitución. Sería impensable que estas dos organizaciones y otros legisladores a quienes he visto y conocido en un año, sean parte de esta operación criminal liderada desde Bélgica. Lo que está aquí es en juego, reitero, el presidente Guillermo Horacio tendrá que responder por sus errores, pero aquí está en juego si esa Constitución está vigente o no, si hay un respeto a un orden democrático o no, o todos los legisladores del Partido Social Cristiano, es que la democrática y otros, se ponen de rodillas a las intentonas golpistas del correísmo. ¿Quién lidera esta estrategia golpista? Esta estrategia insurreccional, porque atrás hay esta mixtura, un golpe parlamentario y un golpe insurreccional, como les falló el golpe insurreccional de derrocar a un presidente, ahora van por la vía del golpe democrático. ¿Quién lidera eso? Es el correísmo y sus aliados, principalmente su aliado infiltrado como como caballo de Troya, en la Conaye, que se llama Leonidas Isa. Leonidas Isa es un líder del correísmo, él responde a Rafael Correa, él no responde a las bases del movimiento indígena, y tiene una capacidad para desdoblarse de forma increíble. Ayer era un Leonidas Isa completamente distinto ahí en la Basílica del Voto, hablando de paz, de tranquilidad, de resistencia, de cosmovisión, del suma causay, implorando, volviéndose ambientalista que defiende las áreas protegidas, si muchos de los legisladores del movimiento Pachacuti que están vinculados a operaciones de minería ilegal, y otros cobran sobornos, me refiero a algunos líderes indígenas. Ahora, lo que dice el Partido Social Cristiano en lo principal de su comunicado es que ellos no apoyan la destitución del presidente por razones no previstas de la Constitución. ¿Quieren decir algo con esto? Porque finalmente lo que están haciendo en la Asamblea, quien provocó la conmoción, es otra cosa, es legítimo, es otra cosa, pero está dentro de la ley. Pero incluso en ese escenario, que vemos en que Rafael Correa y sus aliados narcopolíticos y los tetones de la piscina, tienen los noventa y dos, tienen, tienen ciento treinta y seis, ya, tienen ciento treinta y siete, no solo noventa y dos. Esa constitución fue hecha para garantizar un régimen presidencialista, es decir, en el último minuto, porque no dice nada el ciento treinta al respecto, el presidente de la república, que lo he visto, tiene firmado el decreto de muerte cruzada, tiene listo el oficio para notificar vía DTS a la Asamblea Nacional con la disolución de la Asamblea Nacional. Es decir, en el escenario fatal de que tengan ciento treinta, ¿Sí? El presidente Guillermo Lazo no será destituido. Él se adelantará, porque en un minuto puede mandar a la casa, a la Asamblea Nacional. Obviamente, espero que no tenga algunos asesores que no sean tan ágiles, ¿No? Pero ese es el escenario, ese es el escenario. Ocho cincuenta y ocho, hablamos con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Y bueno, Fernando, lo que va a pasar ahora en la Asamblea, ¿Qué podemos esperar de de lo que suceda y de esta, de este plan de UNES para destituir al presidente? Se dice que no hay los votos, ¿Cree que, ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Mismo no hay los votos? Bueno, yo de algunos legisladores no puedo esperar nada. De legisladores que han pintado un mapa del Ecuador completamente distinto, mi hijo ayer me reclamaba, papi, ¿Cuántos, cuántas provillas hay en el país? Mijito, no escuches la radio de la Asamblea, por favor, apaga ese ese canal, no veas redes sociales donde hable un legislador, a veces ni a tu papá le escuches, realmente porque uno también se contamina, ¿No? Imagínense lo que significa uno está escuchando ahí a esta gente, ¿No? O sea, uno dice, o ¿Qué? Escucho reggaetón, prefiero escuchar reggaetón a escuchar a algunos asambleístas. Ayer salió, o anterior salió otro legislador de UNES, ¿No? Y casi siempre son de esas, de por allá. Hablar de sus testículos. O sea, ¿De qué presume este señor? ¿Qué presume? A este sinvergüenza, porque hay que decirlo así, a este sinvergüenza y letrado. La sociedad ecuatoriana le paga cuatro mil setecientos dólares y veinte mil mensuales con asesores y todo para que vaya a hablar de sus testículos en asamblea. A este otro y letrado le pagan veinte mil dólares mensuales para que vaya a confundir a los chicos de este país. El escolar ecuatoriano, fácil, o sea, ya no creo que existe, pero era un libro básico. Como ellos crearon tantas provincias, una tras otra, a su antojo, ni siquiera saben cuántas de. Berito, Milton, ecuatorianos, de esa asamblea se puede esperar cualquier cosa. Pero si me le sale un asambleísta a decir, ay Dios mío, están llamando a mi mamita, a mi papito, a presionarle, a decirle que mañana no le van a dejar ir a mi hijo a la escuela, si no voto por la destitución. Tenga un poco de decencia. Usted es asambleísta, autoridad de este país. No, entonces ya cambié de voto porque si le imagino, si le hacen algo a mi familia. Asustados, he visto a colegas llorando. Ay, Fernando, no sé qué hacer. O sea, por Dios, tengan un poco de valentía y dignidad. Y claro, otros, ¿no? Los más, los más vivarachos están jugando al diálogo, ¿sí? Y por acá están sumando quinientos mil, un millón, dos millones, y las llamadas de la piscina de los tetones que no para. Ya se van a enterar cuántos legisladores recibieron llamadas del capo de los tetones de Miami. Ese es el nivel de la política de este país. Por eso, Milton, y lo repito, y lo dije antier al presidente. Presidente Lazo, yo no comulgo en mucho con usted. Usted cometió el peor error, no haber disuelto esta asamblea hace ocho meses. Debía enviarnos a la casa, porque el ochenta y cinco por ciento de legisladores no se merece el nombre de legislador. Ni siquiera pueden leer un papel. Yo pedí hace ocho meses a la presidenta Guadalupe Iori que nos planteemos una reforma para que ningún legislador lea sus intervenciones, que vaya y construya y sienta la palabra, porque un político tiene que sentir lo que dice. En la palabra de un político, bueno, está la gente, la vida, la necesidad y la esperanza de millones, no leyendo papelitos que le escriben asesores que ni siquiera saben. Por eso dicen, y van a hablar de sus testículos. Tengan un poco de decencia. Bueno, veamos qué pasa a las doce de la mañana en la sesión de hoy y sobre el tema de los testículos y las provincias, como diría el viejo y conocido refrán, plata votada. Gracias, asambleista. Buen día a todos.